Bueno, ahora estamos muy contentos. Quiero felicitar al Ministro Chahín, a Gustavo Mata, al Presidente de AUSA, al Arquitecto Sábato, a todos los que han trabajado durante todos estos años en reparar, poner en valor estos 5 kilómetros y medio de esta avenida de tránsito pesado que es la avenida Perito Moreno, que como decía el Arquitecto Sábato, va desde el sur profundo hasta el centro, dando la accesibilidad al sur de la ciudad, continuando con este desafío que asumimos en el primer día de integrar el sur con el norte. Y bueno, las vidas de comunicación son realmente importantes y son parte también de este plan de movilidad sustentable que impulsamos desde el primer día, que tiene que ver con las avenidas de tránsito pesado, tiene que ver con los carriles exclusivos, con los carriles preferenciales, con la bicicenda, con el metrobús que también funciona, con seguir ampliando estaciones de subte, o sea, con los bajos niveles, con la peatonalización, pero lo más importante insisto para nosotros es que hoy de vuelta estamos en el sur, que fueron 3 años y medio de un trabajo intenso para incorporar el sur desde sus grandes y pequeños parques como este a las avenidas como estábamos diciendo, al distrito tecnológico en Parque Patricios, al centro de asistencia de Lugano, primera etapa, al polo educativo de Lugano, y queremos seguir diciéndoles que estamos comprometidos, que este honor que nos han hecho, este voto de confianza que hemos recibido, lo vamos a agradecer con trabajo y siempre poniendo el eje en el sur, sin descuidar los demás barrios, pero poniendo el eje en el sur. Macri, usted ha dicho que después del llamado de la Presidenta, que querría reunirse con ella finalmente luego del 14 de agosto, ¿esto es así? No, lo que yo he dicho es que más allá de que claramente no están las posibilidades que nosotros votemos por el kirchnerismo y su continuidad, siempre tenemos la expectativa, las ganas de trabajar juntos en la agenda de los temas pendientes de la Ciudad de Buenos Aires, hay una agenda muy rica de temas que incluyen los del transporte, que incluyen los de la seguridad, que incluyen los del puerto y muchos más, que si hemos podido avanzar trabajando con el buen equipo que armamos en el PRO y que lo hicimos trabajar en equipo con los vecinos, imagínense si sumamos al Gobierno Nacional, así que nosotros siempre estamos dispuestos, siempre tenemos ganas, como se lo dije a la señora Presidenta el otro día cuando me llamó para felicitarme a mí y al equipo, estamos disponibles siempre sobre la agenda de trabajo de la ciudad a, insisto, a sumar esfuerzos.